Estamos en Rosario, este es el partido inaugural, como siempre, Jockey Delivery te invita a que conozcas cómo está el estadio hoy. Aquí trabaja la gente de prensa, allí está el sector B, las plateas, acá tenemos gente de Jockey Delivery que se mete en todas partes, como siempre, la pantalla y el cartel luminoso. Y acá, Gaby, con la remerita nueva de Jockey Delivery. Vamos a seguir, ya está la gente de Medife, trabajando, mucho calor, ¿no, chicas? Vamos a avanzar, te mostramos que la televisión pública está transmitiendo los partidos de las Leonas en vivo. Las Leonas van a jugar siempre a las 20 horas, por lo menos durante la rueda de clasificación, ¿sí? Tienen en su grupo a Nueva Zelanda, Corea, dos de los equipos que enfrentaron en el Cuatro Naciones. Y tienen a la fuerte Alemania, también, con quien van a jugar el domingo, ¿sí? Algunos de los auspiciantes, un sector para que la gente coma. Como verás, no hay tanta cosa como en el Mundial. Una de las razones, no hay importación de lo que se necesita para que los stands tengan disponibilidad para la venta. Y este, por más que es un torneo de campeones y demás, no tiene la misma importancia que lo que genera el Mundial. De todas maneras, aquí tenemos a la gente del gobierno de Santa Fe, que busca voluntarios, para donar sangre, la gente de Rápido del Tata. Acá está. Chicas, está todo listo. Esto es para hockey delivery. Estamos preparando. Vemos que no hay mucho stand, así que van a tener más ventas. Claro. Seguro, ¿no? ¿Cuál es el producto estrella de este local? Nosotras. Bien dicho, excelente. ¿Sí? Pero, ¿cómo le va un viejo conocido? Está la gente de Grace, que nunca nos falla. Pero, me fallan una cosa. Yo todavía no conseguí las canilleras, ¿eh? Que necesito. Ahora, el día miércoles la vas a tener aquí. Yo quiero mis canilleras. Muy bien. Quiero mis pros. Quiero mis pros. Dos canilleras. Vemos acá lo que la gente de Grace tiene para ofrecernos. Te mandamos un beso a los hermanos Querejeta. También al papá Querejeta. Ahora, vos te enteraste por Hockey Delivery, que recibió una mención por su trabajo en la Federación Panamericana de Hockey. Acá vamos a comer algo. Y, como siempre, el mega stand. ¿Quién es? La gente de Adidas. Que sigan las leonas. ¿Qué pasó con ese Photoshop para Luquetti? No será mucho. Pero mirá vos. Mirá vos lo que le hicieron en la caripela, ¿eh? Está complicadita la foto de Luquetti, ¿sí? Allá está el Fimerino también, corriendo a lo pavote. Casi me caigo, ¿sí? Lindo la carpita con todas las cosas que se vende. Esta es toda la cuestión leonas, ¿sí? Hola, chicas. Hola. ¿Van a vender mucho? ¿Cuál es el producto estrella de Adidas? Este es para Hockey Delivery. La camiseta de las leonas. La camiseta de las leonas. Para la gente que quiere saber, ¿cuánto vale la camiseta de las leonas? 280. 280. Acá, ¿eh? En Rosario. Tenés que venir al Estadio Mundialista. Gracias, chicas. Igual tiene el carrito. El señor Merino, ¿cómo le va? Aquí para el carro es para ser padre. ¿Le parece? Yo pensé que era promo. 12 horas. Pensé que era promo. ¿Cuántos goles? Un anticipo. ¿Cuántos goles va a meter Delfina en este torneo? No, claro. Tire, tire como padre. Uno seguro, máximo 10. Máximo 10. Uno seguro, máximo 10. Excelente, muy bien. La gente de Adidas, como siempre, gracias. La gente de Adidas, como siempre, acompañando al hockey. Ahí está la gente de Medifé. Ya les habíamos visto a las chicas, a las promotoras. Acá están los troquelados de las jugadoras. El señor, no. El señor es de verdad. Saluda el señor para que vean que no es como el troquelado. Muy bien. ¿Sí? La gente de Medifé. Hockey Delivery te está mostrando las instalaciones. Sí, de este, que es el Champions Trophy 2012. Todavía muy poca gente. Recién se está jugando el partido inaugural. Están las chicas trabajando. Mientras yo estoy filmando esto, vos estás recibiendo el minuto a minuto de lo que está pasando dentro de la cancha. Donde están jugando en este momento, nada más ni nada menos que Holanda y China. En un partido que comenzó aburrido, siguió aburrido. Y bueno, pero hubo dos goles, uno medio de casualidad, te diré, doble pique. Y el otro un golazo de China. ¿Sigue uno a uno el partido? Le preguntamos a la gente de seguridad para Hockey Delivery. ¿Sigue uno a uno el partido? Machito, que siempre está, dice. Uno a uno. Uno a uno, excelente. Da toda la data. Vamos a mostrarte el otro ángulo. ¿Sí? Ya tenemos el otro ángulo de la cancha. En un rato te mostramos más de cómo sigue esto. Acá, en el Champions Trophy, desde Rosario, solo en Hockey Delivery.